Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la huella guitar. A ver, que yo no soy nadie para decirte si te tienes que casar o no, si vas a cometer un error, si estás pensando en dar el si quiero y subir al altar. Pero si hay algo que puede ser más complicado que dar ese si quiero, es el escoger la canción idónea. Y es que hay un montón de canciones de estilos muy diferentes que la gente escoge para el día de su boda. Uno de esos clásicos atemporales es Every Breath You Take de The Police. Es lógico, es una canción bonita, con ese tempo lento, un arpegio que todo el mundo reconoce al instante y unas letras de lo más romántico. ¿O no? Como el mismo autor de la obra, Sting, reconoce, lo cierto es que la canción la compuso en un momento en el que su matrimonio se venía abajo. Así que su letra tiene mucho más que ver con el control, con los celos y con la vigilancia que en realidad con una bonita balada romántica. Por si eso fuera poco, su grupo de police, aunque con mucha popularidad en aquel instante, se estaba rompiendo por las costuras, es decir, no se podían soportar. En este vídeo te contamos cómo esta popularísima canción nunca debería servir de marcha nucial en una boda y cómo debería haber sonado en realidad si hubiéramos atendido a lo que esa, digamos, amarga letra nos está diciendo. ¡Vamos a ello! Lo primero por lo que reconocemos al instante esta canción es por su fabuloso arpegio, obra de Andy Summers compuesto en el tono de la mayor. Si nos atenemos a lo que Sting dijo en esas declaraciones en las que decía que en realidad la canción era parte de la crisis matrimonial que él estaba viviendo y así lo reflejó en su letra, pues quizá debería haber sonado mejor en una tonalidad menor. Así que vamos a escuchar el arpegio precisamente en la menor y avisamos de que la quinta nota puede doler un poco. Y es que ahora que sabemos de qué va la canción, cuando lees la letra en sus estrofas, nos vamos dando cuenta del cariz tan tan distinto que tiene y de lo bien que le queda un tono menor. Dice algo así como Cada vez que respiras, cada movimiento que hagas, cada vínculo que rompas, cada paso que des, te voy a estar observando. Todos los días, cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te voy a seguir observando. Así que le vamos a cambiar a Sting también la melodía de la voz y se la vamos a poner en tono menor. Música Sin duda esta debió ser una época terrible para Sting, donde se juntaba esa ruptura de la pareja con las malas relaciones que entonces había en su grupo. Como él decía, en principio todos componían, pero él llegó un momento que quería componer todos los temas y evidentemente al final acabas queriendo hacer el disco que tú tienes en la cabeza, con lo cual el grupo en el 83 se disolvería sin remedio. Quizás si al menos Sting hubiera dejado hacer Andy Summers un solo en la parte central de la canción más importante del disco, pues éste se hubiera sentido más a gusto en el grupo y de alguna manera hubiera salido de esa característica combinación de arpegio más chorus. Música Desde luego con un solo así la canción hubiera sonado muy distinta y seguramente los padres del novio y de la novia en la boda ya estarían pidiendo a gritos al DJ que bajara la música. También es curiosa esa anécdota en la que Pat Daddy, como recordaréis en los 90, tomó prestado ese famoso arpegio para su canción I'll Be Missing You, algo que molestó bastante Andy Summers, que dijo que era una auténtica copia y un auténtico robo. A Sting no pareció molestarle tanto, ya que como él era el autor de la canción, pues al menos cobraba royalties por ésta. Si las relaciones con Andy Summers estaban un poco tensas, ni digamos con Stuart Copeland, el batería, parece ser que iban, en momentos distintos al estudio, a grabar la canción, a grabar el disco, ya que no se soportaban lo que Stuart Copeland grababa de día, Sting llegaba por la noche y se lo borraba. Así que imaginaros qué situación para grabar un disco o una canción así. Si al menos en la siguiente parte le hubiera dejado un poquito más de mano libre a Stuart Copeland para que pudiera tocar pues esos redobles y un poquito más de marcha... Bueno gente, pues espero que hayáis disfrutado con el vídeo, y de cómo hubiera sonado Every Break You Take si hubiera estado más acorde con esas letras tan diferentes a lo que todos pensábamos. También quería alertaros, ya que como suscriptores os tengo mucho aprecio, y no quería que cometierais un error, o dos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y Y Y Y Y Y Y Y Y